Espero que no me persigan ¡Daki, qué mono el banano! ¡Le da a pez de ma... ¡Hacho, qué mono! ¡Ponte con eso, Daki! ¡Es un coche! ¡Así una rojilla! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El papel higiénico, maldito! ¡Una crisis de la pandemia! ¡Todo el mundo comprando papel higiénico! ¡No pueden conmigo! ¡Me voy, me voy, me voy!